Seguro que me dices, te tazas, digo, ¡toma 50! ¡Y 30 se me ha dado el mundo! Me lo están quitando y he hecho uno, aunque también te digo que hay un momento en el que si el jonki te pilla mucha confianza, ya no te pide, te exige como mi vecino. Charita, dame pa' un café, digo que no tengo. ¿De que me des pa' un café, coño? Digo que no tengo nada, jon. ¿Cómo que no tienes nada? O sea, tienes pa' champú y no tienes pa' café, digo, sales de mi ducha. Por favor. Se me meten en la ducha y es chumbo, es chumbo. En cualquier... Estáis raros. Yo sé que luego con otra copa más estaremos más rítmicos, pero... No, lo que yo os decía, de verdad, si hay alguien que ronde ya los 32, tener cuidado, se nota. Yo no era así antes, yo antes pasaba más, por ejemplo, de la opinión de los demás y ahora me afecta, tengo que ir a buscar a los jonkis. Y antes no, yo antes quedé una bola en verano y decía así, en sujetador, ¡a lo loco! Y ahora me iba a vivir a la sierra de Madrid a un pueblo, no es razonable, pero bueno. Es un pueblo pequeñito, pequeñito, que se llama El Pedrete, que es muy bonito. Ya te digo. Pero ¿quién lo ha bautizado? Un sordo, porque suena mal. O sea, El Pedrete no tiene glamour, amigo. Majalaonda, por ejemplo, que nos suena a todos. Majalaonda es alfijotable por sí sola. ¿Dónde vas, Majaonda? Tú te subes en un taxi en Madrid y no tienes ni qué decirlo. ¿Dónde vas? Pero yo en El Pedrete, al Pedrete, joder, eres cuna de refranes. Al Pedrete, cala y vete. ¿Qué es eso? Y se me está pegando. Que se me está pegando lo del pueblo. Quiere decir, que he salido el mío como Heidi y estoy volviendo. Y me lo noto, porque lo llevo mal. Que tengo un amigo de Albacete que me dice que ese refrán es suyo. Y voy y me pico con él. Y digo, quédatelo. No me importa, en El Pedrete tenemos uno mejor. Sí, en El Pedrete. El que más larga la tiene, más onda la vete. Y perdón. Me lo noto, me lo noto. En cualquier caso, creo que la mejor manera de que os dé la pista de cómo estoy, por ir cerrando este ratito, es que acepto retos. Estoy muy chunga en el tema del amor. Entonces tengo una amiga mía que trabaja en Teletisco y me dice, te voy a hacer una cita ciegas con un amigo mío, se llama Amable. Y digo, hombre, a Moderno no suena. Pero da buen rollo. Total, que digo, venga, vale. Dice, me ha dicho que vais a ir a ver Paranormal Activity 4 versión 3D. Y bueno, me dice, oye, que si quieren la cambia por una romántica. Digo, no, no, no. Si yo desde que fui a ver Australia en cine les he dado la vuelta a una peli. ¿Has visto Australia? No, no te pierdes mucho. Como peli romántica no estamos allá. Pero si tú te imaginas a la Kidman con lo blanca que está, lo poco que mueve la cara, te la imaginas en vuelta en papel de bate y como peli de momias dices, mola. Le tiene su punto, le tiene su punto. Pero yo fui. Digo, venga, que no. Y como estoy así de chunga, lo digo para que estéis acentos a vuestras propias señales, empezó la película y a mí me empezó un puto tic en la pierna. No me vais a ver los del fondo, pero mi pierna derecha empezó a moverse sola. O sea, ¿veis la pierna? Pues lo peor es que la otra pierna, que está acostumbrada a hacer todo con esta, se puso a la par. No, no, no. El pobre amable estaba acojonado en el cine. Me miraba como diciendo, ¿y esta qué hace? Y yo... Y amable al final, pues haciéndolo a su nombre, me puso la mano en el cuadricenso y yo decía, ¡Ay Dios, ay Dios! Y el otro, ¿estás bien? Y yo ahí que me roza. ¡Ay, ay, ay! Empecé hiperventilado. Me acabé con el samur en mi casa con un ataque de epilepsia y al día siguiente le digo a mi amiga, oye, ¿qué te dijo tu amigo? ¿Qué le parecí? Y dice, hombre, toco un poco nervioso. Pero acepté retos. Oye, que yo fui a la cita con... Vamos, con tal mejor intención. Me puse toda de negro, toda mona, labios rojos, toda puta. Digo, venga, ¿eh? Ya que voy, voy. Es verdad, jová. Que no, que no encuentro la par. Ya no la encuentro ni en los viajes. Coño, que ya me fui a Lisboa para relajarme. ¿A mí se está en Lisboa? La mayoría hemos ido, yo creo, ¿no? Si es una ciudad que está cerca, está barata. Y ahora con lesbó los más. Bueno, si alguien vende a Lisboa, que sepáis que es como volver a los años 40. Tú pones un pie en Lisboa y automáticamente sufres un efecto Instagram. Te pones color sepia. Es verdad. Pero hay muy...